Satisfactoria, así denomina el entrenador de patinaje de la escuela del Club Infantas, la participación que tuvieron el pasado fin de semana en el torneo de patinaje que se desarrolló en la capital santandereana. Muy satisfactorio este logro, tanto para ellos como deportistas como para mí como entrenador. Algunos niños fueron por primera y segunda parada departamental donde están aprendiendo. La idea de nosotros es cada día superar esas marcas que tenemos, tanto yo como entrenador como los deportistas. En esta ocasión tuvimos un logro de 29 medallas en total, participamos con 15 niños del Club San Silvestre y con 7 niños del Club Infantas. La idea de nosotros es siempre estar dentro de los primeros puestos a nivel del departamento y estar en lo más alto del podio. En total la escuela obtuvo 29 medallas en las diferentes categorías participantes y la finalidad es poder tener varios alumnos en la selección santandereana de patinaje. Muy bien, quedé tres de tercera y una de segunda, tercera en eliminación, 200 metros combinada y segunda en olímpica. Esta vez me fue super bien porque quedé tres de primero y una de segundo, primero en la eliminación, otra en combinada y la de 200 metros, segundo en la prueba olímpica. Esta escuela se ha caracterizado durante varios años por formar deportistas destacados en esta disciplina. La escuela continúa con las inscripciones abiertas para todos los niños y jóvenes que quieran hacer parte de ella.